el ultra morning show latidos noventa y tres puntos siendo en tu radio latidos fm punto com para todo el mundo señores y yo tengo que hacer una reflexión con nuestros oyentes pero yo hablé de los de joyce y demás y que defiende al gobierno porque así yo la veo a que defiende al gobierno pero hay libertad de expresión y ella cree y está segura de lo que está haciendo el gobierno y por lo que ella está haciendo también nosotros porque hay gente que dice no me retiro escuchar para mentiras y qué sé yo cuánto dice él estoy de acuerdo con esa muchacha yo también me retiré cuando yo no soporto las mentiras muy preparada credibilidad y lo que dijeron y lo que digo ella le dice lo malo del gobierno también claro lo tira a sí mismo si no no trajeramos gente para acá si si no no estuviera aquí claro si fuera una bocina más pero que la mando para sol de la mañana seguro es cerrado de verdad estuviera allá eso sí que esa bocina tan ya explotado no porque ahora ahora es como es que hacen la bocina tienen una bocina ahí que habla con la boca llena si traigo un bico chito esponjoso en la boca como ustedes tan fuertes pero doña respetese sí 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 ya ya habla qué mala educación qué mala educación no que no respeten la trayectoria los jóvenes pero usted no se está respetando mamá así que mamá mamá esto es fresco respeta consuelo pero no se está respetando ella pero que eso ahora lo que están buscando ser que no sé por qué parte y eso me gustaría hablarlo en algún punto con Joyce que no sé por qué el gobierno le está dando cabida y le pagan le da todavía publicidad a ese tipo de gente bueno porque no es un gobierno tú sabes resentido ni rencoroso loco es como que nada ellos tienen su audiencia yo sí yo sí yo no yo lo saco no es una asociación social también porque si tú si tú le quitas la publicidad tiene muchísimo dinero muchísimo dinero alguno de ellos muchísimo dinero tío eso lo voy a discutir con Joyce cuando venga no pero es un tema después de un tema de marketing loco o sea ellos tienen la audiencia también aparte del dinero y el gobierno necesita publicitar sus cosas y el gobierno es el mayor proveedor de la publicidad por eso que se lo pero que tú le quitas si tú se lo quitas si el gobierno se lo quitas se jodió se lo hizo de calidad pero que hay mucha gente jodida a quién le importa eso a quién le importa el jodido exacto no porque tú lo dices como si uno tiene que tener ay ay no no se puede joder con tanta gente jodida que hay en este país pero tú estás del diablo oye está de carajo tiene razón es verdad a quién le importa la gente jodida y el corazón de otro yo no me importa tener a mí mismo pero jodía a tú y yo a nadie le importa hello buenos días si buen día que este es uno de los programas que yo más disfruto sobre todo dejando mis niñas y porque aquí uno se expresa y aunque entramos en debate siempre uno no quiere que le den la razón siempre la joven politico me nota de voz si pero pasa con eso nosotros no somos locos nosotros estamos en la calle nosotros vemos ustedes son comunicadores claro no puede estar equivocado miren la radio es una forma del gobierno medir el descontento no puede ser que la gran mayoría de lucharmole y los oyentes estén equivocados estoy de acuerdo con esto porque uno no es que uno dice que quiten la fundita esta es la calidad de los productos incluso yo voy más lejos yo quisiera ver la licitación de esos productos a ver a cómo le van a salir al gobierno es verdad eso sí porque es válida es válida porque creo que lo que pasa uno lo ve uno ve que es la mala calidad entonces uno se indigna porque uno sabe nosotros la clase pensante sabemos por cuánto nos va a salir eso a nosotros los contribuyentes entonces ella dijo que yo hablé como peledeita y le voy a decir hay una persona que me escucha el 100% yo he trabajado toda la vida en el sector privado ahora por carambola me estoy beneficiando más del estado que antes de cualquier gobierno de pelede pero el hecho de que yo me beneficie no quiere decir que yo cierre los ojos y vea lo que está mal ¿me entiendes? un abrazo hermano mío vamos a demandar eso te ha grabado por volver tu comentario político debería haber una fundita de 1500 donde haya arroz pincón la garza arroz la garza salame en tu beca esas bocinas hablando de sonido esas bocinas no tienen crossover no tienen crossover Oselia Oselia se aprende una palabra en inglés y tiene que venir a tirarla déjame usarlo en una oración la palabra crossover no tiene ningún contexto hermano pero fue bonita yo me voy a la pausa en este momento, tenemos invitados pensé que era la pausa